En mayo de 2024 es la tercera ocasión para un mismo mes en este sexenio que se pierde empleo formal en el país. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se cancelaron 25.203 puestos de trabajo, sobre todo de plazas laborales de carácter eventual. En 2020, por la pandemia, se cancelaron en mayo hasta 344.526 plazas, mientras que para 2021 se dio una recuperación y en 2022 se registró una nueva caída de 2.855 empleos. Y para mayo de este año, la caída representa 59.1% en la generación de puestos de trabajo con seguridad social. Lejos de ser un comportamiento cíclico o estacional, Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citibank Amex, explicó a El Economista que los datos del IMSS anuncian la desaceleración, que si bien traerá aún generación de empleo, este será aún menor ritmo para lo que resta del año. Aunque el IMSS no detalló las razones que originaron la cancelación de afiliaciones, sí informó que se mantiene un registro de 22.348.999 puestos de trabajo, de los cuales 86.3% son permanentes y 13.7% son eventuales.